¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Esta vez tenemos el agrado de tener aquí con nosotros en la Conferencia Magistral del mes de mayo a Fabricio Ameto, quien es un músico y musicólogo italiano, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Cuenta con doctorado en musicología y bienes musicales de la Universidad de Boloña y maestrías en violín, viola, música electrónica y disciplinas musicales. Es profesor investigador titular CER en el Departamento de Música e integrante del Núcleo Académico Básico del Postgrado de Artes de la Universidad de Guanajuato. Es responsable además del Cuerpo Académico Consolidado de Musicología. Es autor de un centenar de publicaciones entre artículos en revistas internacionales, capítulos de libros, libros, ediciones críticas y grabaciones discográficas. Se ha presentado como ponente en varios congresos internacionales en Colombia, en Italia, en México, en el Reino Unido y ha interpretado más de 700 conciertos como violinista, violista, director de orquesta. Esto en Europa y América. Es miembro además del Comité Científico Internacional del Instituto Italiano Antonio Vivaggi de Venecia. Entonces, démosle un gran bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto regresar en este lugar. Vine hace un par de años para un evento de la Academia de Ciencias. Y tanto la primera vez como esta, siempre me he preguntado, bueno, ¿qué les voy a decir a tantos científicos? Pero creo que el conocimiento de otras áreas, diferentes, distintas a la propia, siempre es un enriquecimiento, ¿no? Por lo menos la curiosidad. Estaba comentando antes con todas las personas que me atendieron de manera fabulosa aquí, que cuando era estudiante, estaba terminando mi prepa, pues tenía la duda que, ¿qué voy a hacer después? La universidad conmigo voy a seguir, por supuesto, seguir con lo que ha mencionado. En realidad era muy, muy curioso y me gustaba, me fascinaba de verdad las matemáticas y la astronomía. Así que probablemente una pequeña semilla de algo de científico se ha quedado en mí. Esta es la razón por la cual veo muchas veces, no sé si demasiadas veces, pero muchas veces veo la música desde el punto de vista científico. Y esta es la razón también, es parte del contenido de la charla de hoy. De hecho, busqué, digamos, como título, dos palabras que creo son comunes a todas las áreas del conocimiento, ¿no? O sea, la creatividad y la disciplina. Por supuesto, no podemos hacer nada sin disciplina, es evidente. Pero tampoco la disciplina sin creatividad, sin fantasía, pues se queda así medio aburrida, ¿no? Y esto es algo de fundamental también en el arte de los sonidos, o sea, en la música. Mi formación es doble, como se ha dicho, o sea, es tanto a nivel musical como a nivel musicológico. ¿Qué significa para una idea? Pues a nivel musical, probablemente, es más claro para todos, ¿no? O sea, soy de formación, un músico práctico, como se dice, o sea, un músico que ejecuta música, que ve una partitura y la toca o la dirige, ¿no? Pero digamos que esto no era suficiente, o sea, sentía como un vacío. Y empecé a acercarme a la que es la musicología. La musicología es el estudio, y se puede decir científico, bueno, así se define, digamos, según las últimas definiciones. O sea, el estudio científico de la música, vista desde una perspectiva mucho más amplia, que va desde el compositor, hasta el ejecutante, hasta el fruito, ¿sí? Es el público, o sea, todo el proceso. Y las disciplinas que abarca la musicología son muchas. El estudio de archivo, la filología, el estudio de la transcripción de los textos, el estudio de los instrumentos, la organología, el estudio de las imágenes, que nos dan información, ¿no? La iconografía musical, por ejemplo, para estudiar obras del pasado, de las cuales no tenemos nada, ni instrumentos, ni testimonios, nada, pues las imágenes nos pueden ayudar. La etnomusicología, ¿no? Que es una disciplina que está muy conectada con todas las ciencias sociales para estudiar las tradiciones no escritas de música. Todo lo que es, por supuesto, lo tecnológico, ¿no? Todas las nuevas tecnologías de la música, grabaciones, y todos estos. Así que la musicología, de verdad, es una disciplina muy, muy amplia. Y esto, conectado con la música, ya nos permite entrar adentro del tema de hoy. Entre los compositores que me interesaban hablar con ustedes, pues escogí a dos, que son Antonio Ibradi y Johan Sebastian Bach, dos de los representantes más importantes del periodo barroco universal, de verdad, a nivel mundial. Creo que sus composiciones son parte del patrimonio intangible, ¿no? De la humanidad. El primero es un compositor italiano, y el segundo es un compositor alemán. El periodo barroco es un periodo bastante amplio de la historia de la música. En la música, el barroco no coincide con ninguna época histórica, digamos, coincide en términos temporales en todas las artes. En música, se considera barroco la época que va desde 1600, más o menos, hasta 1750, porque estas dos fechas, digamos, 150 años. 1600 es el momento en el cual surge un nuevo género musical que antes no existía, la ópera en música. En realidad no es 1600, probablemente es 1598, 97, pero digamos, se estableció una fecha más sencilla a recordarse. Y 1750, ¿por qué es la fecha en la cual fallece Johan Sebastian Bach? Se escogió Bach igual, porque es más sencillo, Vivaldi falleció en 41, Heimberg, otro gran compositor, falleció en 59. Digamos, la mitad de 1700, más o menos, es el término de la época barroca. Adentro de este largo periodo histórico, el barroco se puede dividir en tres etapas, un barroco temprano, los primeros 50 años, más o menos, un barroco mediano y un barroco tardío. Los dos compositores pertenecen exactamente al barroco tardío. Además es un periodo en el cual la música, digamos, es más agradable para nosotros. Es mucho más difícil escuchar obras del barroco mediano y temprano, porque son diferentes hasta las reglas de gramática musical para nuestro oído, respecto a la música de estos dos compositores. Bueno, Antonio Vivaldi, aquí un par de imágenes. Gracias, Venecia y París Intiena, 1741. Estos son dos, un buen retrato y una litografía. Seguramente la de blanco y negro es mucho más real. Y la otra es como una idealización del compositor. Hasta se ha dudado para varios años si era realmente Vivaldi o si no era otro autor. En realidad, digamos, que las imágenes de esta época histórica se tienen que considerar como algo de simbólico. O sea, no son fotografías. O si tienen elementos fotográficos, son más bien, digamos, orientados a empatizar algunos de los elementos. Aquí, por ejemplo, se puede ver... Bueno, tiene un violín. Es un... Es una que es importante. Tiene una pluma. Es un compositor. Sí. Además, por el tipo de ropa que tiene, nos da una idea de la exuberancia del compositor. Aunque era sacerdote. Sí. El Señor era un sacerdote. Pero veíamos que no me interesaba tanto celebrar misas. De hecho, hay una anécdota que dice que mientras estaba celebrando la misa, pues, le llegó a una idea de un tema para una composición muy, muy fuerte. Que dejó, se fue, lo escribió y regresó a él. Así que se quedó a la misa. No, ya fue. Se quedó así o no sabemos. Pero, digamos, esto nos da una idea. O sea, en realidad, él fue un autor de teatro. Así que estamos hablando de dos, casi dos supuestos, ¿no? Por lo tanto, la iglesia, por lo tanto, es teatro. O sea, la espiritualidad. Y si queremos la perversión, por lo menos en aquella época, ¿no? O sea, en el teatro es donde están de todo, ¿verdad? Y esto es su monograma, donde se pueden reconocer las letras A, B y D de Don Antonio Vivaldi. Esta descripción la escribía muchas veces en sus partículas. Vivaldi escribió una calidad impresionante de música. Hay otra negra que dice que era más rápido Vivaldi en escribir música, en componer música de la nada, que sus copistas en copiarla. Es cierto. Porque creo que si una persona se pusiera a copiar todo lo que escribió él, sería bastante alto completar y escribir todo lo que se escribió. En realidad, él tenía unas técnicas que le ayudaban a escribir de manera más rápida, pero les voy a mostrar. Pero para darnos una idea, él escribió aquí 114 composiciones que publicó entre 1705 y 1703, probablemente en 1729. ¿Qué significaba para el compositor de aquella época publicar? Pues significaba entregar a un editor algo de su propiedad intelectual y no recibir nada. Recibir notoriedad. Sí, va bien. A lo mejor le daban un ejemplar, digamos, como regalía, pero además de esto, nada. Nada de dinero, nada de derechos, nada de hecho. Los derechos intelectuales en la música empiezan con Giuseppe Verdi a finales del siglo XIX, cuando él es senador del primer parlamento en Italia y como compositor dice, tenemos que reconocer los derechos de un compositor. Y sí, no lo hagan. Estamos muy, muy lejos de llegar a esto. Así que el compositor de Valdi publica estas composiciones, pero se da cuenta también que no le conviene. No le conviene porque no le sirve nada. Sobre todo en dinero, ¿no? Aunque hay algo de muy importante. Las primeras dos colecciones, August 1 y August 2, se publican en Venecia, en su ciudad, pero la colección 3 la publica con el mayor editor de aquel entonces, que está en Holanda, en Amsterdam, digamos, como en el, o es porque en el siglo XIX de hoy, y Valdi, ¿qué hace? Va con ese editor, le dice, quiero que me publique esto, ¿por qué? Porque es consciente del contenido revolucionario de su música, y de hecho lo logra, tiene unos 33 años, cuando se publica esta colección del esto armónico, y se vuelve el compositor de música y instrumento del más famoso de Europa. Todo el mundo lo conoce a través de esta colección que ha sido publicada por este editor tan importante que tiene una red de distribución impresionante. Y bueno, siguiendo este éxito, publica otras obras. Hay algo ya que podemos ver de interesante, algo que es parte, digamos, de la creatividad, de la fantasía del esto, o algo así. Le empieza a poner títulos, el esto armónico, o sea, algo de fantasía, la extravagancia, por esto como la ardua tarea en la armonía, en la invención. De hecho, esto del Opus VIII es la colección de conceptos que incluye los primeros cuatro obras de las cuatro estaciones, la colección más famosa de Iván. Así que aquí lo vemos publicada solamente 114 obras. En realidad, Iván describió otras más de 600 composiciones que decidió no publicar. En lugar de publicarlas, de entregarlas a los mecenas que según las ocasiones le podían pagar. Y el listado es impresionante. Prácticamente abarca todos los géneros instrumentales de su época. Sonatas, conciertos, para todos los instrumentos que de los cuales podía disponer en aquel entonces. Conciertos, y conciertos también en formas muy extravagantes, conciertos con más solistas, conciertos con más orquestas. Y aquí sí está el estudio también científico del espacio. A lo mejor no con una idea, con una mentalidad científica, pero con una sensibilidad científica. O sea, de utilizar los espacios a disposición para que los sonidos pudieran llegar de diferentes lados, de diferentes formas, diferentes sonoridades. Y estos, por ejemplo, son todos los experimentos que hacen los conciertos en dos coros, como se llaman, o sea, con dos agrupaciones. Pilarmi trabajaba, como le decía, en Venecia, sobre todo, trabajaba en Venecia, en un instituto de niñas huérfanas, en donde los padres o la mamá dejaba a su niña con una puertecita, todavía existe en Venecia donde está el muro, un huequito, dejaban ahí una niña y ya. Y adentro se encargaban monjas, se encargaban otras que ya eran adultas, en la formación de estas niñas. Y la formación era una formación global, total, en el aprendizaje de actividades manuales, pero también de actividades intelectuales. Y entre esas actividades también estaba el aprendizaje de la música, escribir música, componer música, tocar instrumentos, cantar. Iván, por ser sacerdote, tuvo la posibilidad de ser maestro dentro del instituto femenino. Y prácticamente tuvo a disposición la mejor orquesta de aquel entonces. Y por esto pudo escribir todo lo que escribió para todos los instrumentos que se podía imaginar, sin necesidad de respetar por órdenes jerárquicos. Escribo por lo que se me ocurre. además, escribió composiciones vocales, todas las anteriores eran instrumentales, o sea, composiciones con participación de voces, coros, posesolistas. Solamente para decir, imagínense cuánto puede durar una misa en música, o secciones de misas, o cuánto puede durar una ópera, estamos hablando de composiciones de tres horas, cuatro horas. No he hecho el cálculo de cuánto podría ser la duración de toda la música que escribió en horas, bueno, en días, no sé, en semanas, no sé cuánto podría ser, pero esto para darle una idea de la cantidad de composiciones. Estamos a más de 800 números, digamos, por cada composición le atribuimos un número. les decía antes que escribía muy rápido, sí, escribía muy rápido. Esta es una típica partitura autógrafa de Vivaldi. Hay partes que parecen que son vacías, esta por ejemplo, estas, pero en realidad tienen algo aquí, está un signo, o sea, Vivaldi escribe solamente una guía y después aquí escribe un signo que significa, es una abreviatura de put, sufra, o sea, como arriba, es en el latín, lo cual significa que este instrumento aquí tiene que hacer lo mismo que hace esto, o aquí escribe una clave que es una T que significa bajo, lo cual significa que estos instrumentos aquí tienen que hacer lo mismo que hace esto. Aquí, digamos, ya empezamos a entender por qué los copistas son más lentos respecto al compositor, y el compositor les tiene manera abreviada cuando puede, bueno, además del furor de la rapidez en la composición, pero este furor y esta rapidez en realidad son tan evidentes que probablemente es más rápido el flujo de las ideas que le llegan respecto a lo que él quiere escribir, y esto lo notamos cuando hace errores, y esto no son errores porque no sabe qué hacer, sino son simplemente errores porque no se da cuenta que lo que estaba escribiendo, en este caso la línea, esta línea melódica, no iba a funcionar con lo que tenía que tocarse junto a esto. Digamos, aquí si ve que hay un paréntesis, así, significa que los primeros cinco pentagramas se ejecutan al mismo tiempo, y después de aquí hasta aquí estos cinco pentagramas se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? O sea, la música, digamos, fluye de manera horizontal de aquí hasta acá, pero estos cinco juntos, es como si cinco personas hablaran de manera conjunta, ¿sí? Así que lo que escuchamos son estos cinco que llegan hasta aquí y después otra vez estos cinco que llegan hasta acá. Es tan rápida su manera de escribir que hasta a veces se olvida lo que tiene que escribir. O sea, no es que se olvida porque no sabe, se olvida porque ya habla a la vuelta la página y se olvida. Esto porque normalmente Vivaldi antes escribe la melodía o las melodías, esta es una melodía, esta es otra melodía, y después le escribe el acompañamiento. En este caso escribió esta melodía, esta melodía, este es un papel en el cual se tiene la vuelta, sigue escribiendo aquí la melodía, toda esta melodía le da vuelta, o mejor dicho, empieza a escribir de aquí y va adelante, pero se olvida que aquí me faltó el acompañamiento, está vacío. Esto es igual un elemento que nos dice, es un indicio que nos dice de cuándo tanto era rápido en escribir que de verdad pasaban también estas cosas. Bueno, para un músico no conocedor de estos problemas, esto significa que voy a ejecutar así como lo veo, de hecho existen grabaciones discográficas de esta pieza, así como se ve, pero falta ahí se tiene que integrar, se tiene que rellenar lo que falta. Una de las formas musicales que surgió en el barroco y en la cual Vivaldi fue uno de los mayores representantes para configurar su estructura, a paro de estructura también música, ¿verdad? Fue la del concierto y en particular la del concierto solista, o sea, el concierto solista es una composición en donde hay una orquesta y está uno o más instrumentos que digamos tienen una función, un rol preponderante, ¿sí? Porque escribieron con ciertos solistas Mozart, Beethoven, ¿no? Digamos, para épocas sucesivas, ¿no? Brands, Schubert, Schumann, y otros. Bueno, pero es de este Vivaldi que llega la estructura. Un concierto solista normalmente está estructurado en tres secciones, en tres movimientos, como se dice, un movimiento rápido, un movimiento lento, un movimiento rápido, conclusivo. Normalmente, los movimientos rápidos, los externos, están estructurados de esta manera en la alternancia entre momentos en donde toca toda la orquesta que se llama tutti, todos. Y momentos en donde toca solamente el solista o los solistas, los solos, los episodios solistas. Así digamos que esta es una estructura típica, Una alternancia de TSTS. Normalmente los tutti pueden ser cuatro, cinco, seis, y en medio están los episodios solistas. Vibati se da cuenta, y esto es fundamental, de hecho lo aprenden después de todos los otros compositores, Bach incluido, se da cuenta que es necesario actuar una estrategia de comunicación para que sea funcional esta estructura. Los tutti son los que tienen los elementos melódicos que se nos pegan. Pam, 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 para, pam, para, pam, pam, para, pam, esto todo el mundo lo conoce desde el inicio de la primavera, ¿sí? Este es el tutti. Este tutti, a su vez, tiene unos elementos más pequeños, digamos que lo llamamos A, B, C, D, X, y a pam, para, pam, 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 que parece igual a lo que canté antes pero es diferente, primero lo podemos llamar A y el segundo B. Estos elementos de los tutti son los que regresan cada vez que le aparece el tutti pero no regresan tal cual regresan con micros variantes de diferente naturaleza no voy a decir digamos en términos técnicos qué significa pero regresan con un color diferente en una posición diferente de una manera perillada bueno con pequeñas particularidades digamos que nos ayuden en dos funciones uno que creen unidad estructural en la composición y dos que nos hagan sentir que que es algo que ya conocemos es algo de familiar porque porque el compositor en realidad está más interesado en el desarrollo de los episodios solistas en términos escénicos en términos de comunicación digamos es el solista que tiene que comunicar algo de interesante que tiene que comunicar ideas novedosas así que todos los solos no tienen elementos en común son siempre diferentes pero si son siempre diferentes imagínense como escribir un romance en donde hablo siempre de cosas diferentes me pongo loco ¿no? bueno ¿dónde está la línea? ¿de qué vamos a hablar? necesito algo que me conecte necesito unidad estructural la unidad estructural no la hacen los solos la hacen los tutti así Valdi crea esta estructura y no solamente esto no no contento de esto se da cuenta de algo en las proporciones no se da cuenta con cálculos matemáticos pero si nosotros si hacemos cálculos matemáticos si se dio cuenta aunque no nos midió ¿qué hizo? bueno si los tutti contienen algo que se repite aunque de manera abreviada o variada pueden tener el riesgo de ser aburridos a la segunda tercera cuarta de aparición ¿verdad? entonces empiezo a escucharlo a la tercera vez y por esto ya lo conozco ya lo hace escuchar ya lo sé ¿qué empieza a hacer? el segundo tutti es más breve del primero el tercer tutti es más breve del segundo el cuarto es más breve del anterior del anterior y por otro lado los solos el segundo es más amplio del primero el tercero es más amplio del segundo de esta manera mientras que los solos siempre me dejan casi olvidar por su longitud el último tutti que escuché los tutti cuando le aparecen al momento de reconocerlos se hacen siempre más breves que ni ni tengo el tiempo para decir ah esto ya lo conocí aunque dicho de esta manera parece bueno que no es un granada pero fue fundamental porque esta estructura sí va a decir Bach el gran Bach no siempre la tiene y de hecho en términos de capacidad de comunicación digamos de sí de teoría de comunicación que hoy se estudia en otras áreas es tan evidente tan fuerte que de verdad probablemente Vivaldi se tendría que insertar en este tipo de estudios de disciplina les voy ahora a mostrar si el primer para daros una idea bueno si se puede no sé si no puedo seguir mientras ¿pueden seguir? otra novedad en la música instrumental fue la de describir con sonidos aspectos no sonoros o textos o imágenes o sentimientos pasiones la primavera es uno de los ejemplos por supuesto más famosos de Vivaldi ¿qué hace Vivaldi? pues escribe un soneto o sea una forma poética una forma poética en donde pues escribe todo lo que está conectado con la primavera ya tiene la traducción y busca describir con los sonidos cada imagen visual que la poesía nos nos explica en el día de esto es también un problema tecnológico porque la partitura de las cuatro estaciones fue publicada en 1725 no les digo lo que tuvo que hacer el editor para lograr las intenciones del compositor porque tenía que escribir música pero también tenía que escribir textos aunque para nosotros es algo de tan sencillo pues hace tres siglos era algo de es tremendo de difícil ¿sí? y de hecho este es un ejemplo digamos de de conexión entre las intenciones de un compositor que van más allá de lo que la tecnología le está pidiendo y el esfuerzo del editor en este caso para lograr lo que el compositor le pide ¿no? porque hay textos que están arriba y abajo de la composición aunque le parece muy puede parecer muy muy sencillo la historia de la impresión musical es algo de ha sido una tragedia porque pues si piensan escribir textos verdales al final de cuentas no es tan difícil tenemos que escribir tener a disposición mayúsculas y minúsculas de todas las letras de un alfabeto y la diferente combinación ¿no? en el caso de la música si lo pensamos en estos términos es súper complicado ¿por qué? porque en lugar de tener a, b, c, d etc tenemos do, b, mi, fa pero es decir si las notas son siete si son siete los nombres las notas no son siete las notas son todas las que pueden ir en todas las diferentes posiciones de un pentagrama además mientras que con las letras que escribo simplemente las letras en el caso de las notas tengo que escribir también la figura musical de la nota o sea su duración o sea puedo escribir una nota con una pelotita vacía una nota con una pelotita vacía más un palito una nota con una pelotita rellena y un palito lo mismo y de otro signo dos signos tres signos cuatro signos o sea por cada nota tengo diferentes posiciones en altura y diferentes duraciones lo cual significa que necesito de una cantidad impresionante de caracteres de hecho cuando se tenía que publicar una una pieza el tipógrafo tenía a disposición todos los caracteres pequeños lo iba armando a lo mejor podía armar unos tres cuatro páginas por lo mucho tenía que imprimir estas tres o cuatro páginas después desarmarlas y seguir las demás no podía imprimir todas juntas porque no tenía los caracteres suficientes evidentemente era imposible hacer una reimpresión porque la palabra reimpresión no existía simplemente lo imprimo otra vez no lo imprimo ya no tengo los moldes anteriores tengo que hacerlo otra vez desde un principio es que tengo muchos ejemplos musicales de hecho era la parte más interesante desde mi punto de vista porque creo que puede ser una oportunidad la de la de de hacer escuchar y también de hacer ver discusiones bueno mientras les voy explicando algo de lo que si lo logramos se puede ver después en el instituto donde trabajaba Vivanti que se llama se llamaba y se llama todavía hoy porque existe hospedar de la piedad hospedar de la piedad como les dije antes estaban puras mujeres y además todas estas mujeres no eran visibles al público estaban detrás de recas digamos casi como monjas de italsura ¿no? se puede imaginar la sensación de todos los visitantes que llegaban en esta en esta iglesia no existe la antigua iglesia de la piedad de amenaza existe la prueba que se empezó a construir cuando en los últimos años de vida de Vivanti se puede imaginar la emoción no sé de los del público que llegaba en escuchar ejecuciones con sonidos que llegaban de todos lados pero no veían nada no veían las ejecutantes hay testimonios escritos de de visitantes industrias reyes imperadores que llegan en su diario escriben escuchar lo que parecía que llegara del cielo más que de los hombres ¿no? y en este contexto Vivanti experimentaba todo lo que era posible por ejemplo en términos acústicos esta es una de las primeras composiciones de Vivanti por cierto solista para la persona ese es el último el que se pega ese es el solo son tres solos están invitando a los pajaritos es igual a lo anterior en realidad es más corto y ahora está en el viento nuevo las olas del aire regresa es el último es un solo es la imagen del decorado nos parecen siempre iguales no son iguales esto es un solo ¿estás escuchando el que era muy corto? esto es un solo un segundo con un aumento buen amor un solo un solo pero último solo Y ese es el cultivo final. Bueno, esto, probablemente, no sé si habrían tenido la oportunidad de escucharlo en estos términos, creo que se puede disfrutar más el contenido de las obras. Hay otro concierto, esto, La Noche, que, como el anterior, digamos, es la descripción, en este caso, de un evento diario, que Vivaldi describe con los sonidos. Y en este caso, el segundo movimiento, por ejemplo, son los fantasmas, o el algo es el sueño, pero bueno, ya se me fue un poquito de tiempo con esto, brincamos. Les decía, Vivaldi tuvo la oportunidad de escribir para todo, para todos los instrumentos que les ocurrían. Hay un concierto extraordinario, que siempre es un concierto solista, sino con la alternancia de tutti y solos, pero los solistas son todos estos. O sea, son una cantidad impresionante de instrumentos. Ok, lo podemos escuchar. A partir del minuto 1.32, por favor, que antes estaba en la entrevista. A partir del minuto 1.32, por favor, que antes estaba en la entrevista. A partir del minuto 1.32, por favor, que antes estaba en la entrevista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es para darle una idea de cuánta riqueza tímbrica de colores, de armonías se estaban buscando, ¿no? Con las posibilidades de la época, por supuesto. Hay un video bellísimo, esto, bueno, les dejo aquí el PowerPoint si quieren, para tener las conexiones, los links. Un video bellísimo que ha hecho la BBC sobre una reconstrucción histórica de lo que tenía, que podía ser, digamos, el hospital de la piedad a la época de Vivaldi. Es una ejecución del Gloria, muy famoso, en este caso el primer número, Gloria in Excessileo, si lo podemos ver. Este es una reproducción en Venecia, en la nueva iglesia de la piedad, la antigua ya no existe, en donde son puras mujeres las que están tocando. Y hay una particularidad que se descubrió hace pocos años. En un coro normalmente existen voces femínicas y voces masculinas, ¿verdad? ¿Cómo pudo Vivaldi escribir obras para tenores y bajos si no había hombres en los hospitales de la piedad? Bueno, se descubrió a través de estudios científicos, de archivos psicológicos, etc., de análisis de las partituras, que las partes de tenores y de bajos eran mujeres las que creación daban. ¿Cómo es posible? Eran, probablemente, eran mujeres ya de una edad avanzada, a lo cual también llamaba, ¿quién sabe? Y además, para reforzar las partes de los bajos, siendo las partituras de Vivaldi, los instrumentos están donando las voces de bajo, porque son las divinas. ¡Gracias! 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 El video es muy bien hecho. Si tienen curiosidad, lo pueden ver todos. Una media hora de música, pero es muy bello para entrar adentro de la sensibilidad de la época. Bien, pasamos al segundo compositor de hoy, Johann Sebastian Bach, probablemente uno de los genios de la historia de la música de todos los tiempos. Hay quien dice que sin la figura de Bach, la historia de la música hubiera sido diferente, porque sí influenció a muchísimos de los compositores sucesivos a él, y no solamente de la generación siguiente, sino hasta el siglo XX. Bien, aquí hay una de sus firmas musicales, ya nos damos cuenta que el señor tenía una cabecita muy matemática. En los países de habla inglés y alemana, las notas no se llaman con do enifasor, sino con las letras del alfabeto, donde A corresponde a la, B corresponde a si bemol, C corresponde a no, y así. Bueno, Bach explica así su firma, las cuatro letras de su apellido, es que de esta manera pone una nota en el centro, y leyéndola con diferentes claves y diferentes posiciones, hay las letras. De hecho, su nombre sería, en términos de notas, si bemol, la, do, si natural. Eso es más o menos como suena. Escribieron composiciones sobre el nombre de Bach, el mismo Bach, por supuesto, pero muchos otros compositores, Schumann, Brahms, muchos compositores. Aquí hay una imagen, esta es la más famosa de Bach. Esta es una imagen que realizaron a Bach en 1746, cuando ingresó en una sociedad científica, una sociedad, como estaba platicando antes, los que me atendieron, era una sociedad, digamos, esotérica, neopitagórica, donde había diferentes personajes de diferentes áreas de conocimiento, y Bach era uno de los músicos. Una de las funciones de esta sociedad era de presentar un trabajo anual, digamos, de las pocas competencias. Y Bach, como todos los demás, tenía que presentar algo de sus composiciones, y presentó en los años 47, 48, 49, tres de las obras maestras, de verdad, que tenemos, que además de ser obras musicales, artísticas, son obras científicas, que ahora vamos a ver por qué. El listado de las obras de Bach es impresionante. Hasta ahora, 1300 y más composiciones. El número, por supuesto, sube por todos los compositores, es creo que en un mes anterior, hace dos meses, de un descubrimiento de una nueva composición de Ivaldi, no se paran, no sabemos saber cuándo. En el caso de Bach, a diferencia de Ivaldi, que tenía solamente su papá violinista, en el caso de Bach, la familia, a hoy, a la fecha, es la familia de músicos que ha tenido más generaciones. Probablemente son ocho generaciones de músicos, casi tres siglos de músicos. De hecho, en la época de Bach, cuando se decía llamo a un Bach, era sin nombre el que llamo a un músico. Y Bach, en 1735, tenía 50 años, se dio la tarea de realizar una genealogía de su familia. Llegó hasta el tatarabuelo, este es autógrafo de Bach, es el número uno, Vittus Bach. Por los estudios que se han hecho, bueno, se ha llegado a reconducirlo al siglo XVI, no sabemos nada de él. Pero el bisabuelo, del bisabuelo ya tenemos una imagen, un trompetista municipal. Del abuelo no tenemos imagen, pero sabemos que era músico. El papá de Bach era violista, violista y trompetista. El mismo Bach, que se casó dos veces y tuvo 20 hijos. En el primer matrimonio, se casó con su prima de segundo grado. También es de la normal. Bueno, había otros casos. Tuvo en la primera esposa, tuvo estos hijos, siete. Y los que están en rojo, son los que sobrevivieron, digamos, a la edad adulta. Y los en amarillo, son los que fueron músicos muy importantes. Muy importantes. Hasta, esto que ha sido que Manuel Bach, de él, decía Mozart, él es el papá, nosotros somos los hijos. Decía Mozart. y estos son todos los otros hijos del segundo matrimonio. En total, seis hijos de Bach fueron músicos excelentes, compositores excelentes. Bueno, esta es una de las composiciones más famosas del compositor, la toca de Fuga en Re menor para la Orga, no solo, que escribió pues tenía 19 años, más o menos. Esas podemos escuchar un pedacito. Gracias. 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 Una de las aportaciones más importantes de Bach en la música fue la siguiente. Tomó los cantos litúrgicos que habían sido aprobados por ¿cómo se dice? ¿Lutero? ¿Lutero? No sé cómo se dice. Lutero. Solamente los que se habían aprobado que era una línea melónica. Víamos como el canto que los domingos se cantaban en las iglesias protestantes solamente en la línea melónica y Bach le escribió una armonización normalmente le agregó digamos otras tres tres voces. Escribió y hizo este trabajo con dos o tres centenar de composiciones. Todos estos son la base del estudio de la armonía del contracundo para los músicos de todas las generaciones que han seguido en todo el mundo. O sea Bach es lo que se toma para estudiar esto. No sé si somos rápidos de ver aquí hay un coral a ver si se puede. Y por supuesto son melodías populares que en las manos de Bach se transforman en obras artísticas increíbles. y y ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a algo que es de lo más sencillo que Bach hizo Que es un canon Un canon es el dibujito, digamos, que nos puede dar una idea Es una composición en donde Una voz presenta algo Y después el mismo contenido Otra voz lo repite, pero con un desfase temporal Digamos que esto sería un canon simple Todo lo conoce, ¿verdad? Cuando empieza a otra voz empieza a Y después entra una tercera voz, una cuarta voz y todo esto Es evidente que para que este juego funcione La melodía tiene que tener unas particularidades, ¿verdad? Porque aquí vamos a hacer un ejemplo Lo pueden hacer ustedes, si lo suman en el libro Si cada quien dice Mi nombre es Fabrizio Amento y llego de Guanajuato Mi nombre es Fabrizio Amento y lo repito Y otro se me pone a mirar y dice Mi nombre es Fulanito Maraya Y lo vamos a hacer Y lo vamos a pronunciar con el desfase No se va a entender nada ¿Verdad? Ya van a entrar la segunda voz, la tercera, menos Y así Así que el problema es que cuando van empezando La segunda, tercera, cuarta, quinta o más voces Todo tiene que ser muy claro Y todo también tiene que funcionar con las que son las reglas de la armonía O sea, con la verticalidad de los sonidos Así que el canon es algo muy difícil en términos musicales Hay reglas, digamos, de combinación Aquí está Podemos leer Es un video, pero mientras lo voy explicando Barri escribió Para uno de los trabajos que tenía que entregar Cuando estaba en esta soledad científica Entregó una particular que son Las así dichas variaciones O sea Esa es la impresión O sea, una composición En donde el tema no es de Bach Sino, bueno, su alumno Y Bach escribió variaciones sobre este tema Además de estas variaciones de temas Cada tres variaciones Bach escribió un canon Y el canon era siempre Con características diferentes Pero la cosa interesante Es una emoción que voy a hacer una hora La cosa interesante es que en 1970-80 Se descubrió esta hojita No sé si han visto el texto que pasó antes Esta hojita En cuanto me pausco Esta hojita Se encontró adentro de uno de los ejemplares impresos De las variaciones Goldberg Las variaciones Goldberg Fueron una de las pocas composiciones Que siempre vieron mientras Bach vivía Encontraron esta hojita suelta Esta que vieron ahí Y se dieron cuenta Que era autógrafa de Bach Además se dieron cuenta Que esta impresión Este ejemplar de impresión Que está en París En la Biblioteca Nacional Era la impresión Que Bach recibió del editor Como regalía O sea, su copia Y en esta En este ejemplar Bach anotó Los errores que el editor había hecho Lo cual significa Ojo, fíjense Que todas No son muchas de las ejemplares De las variaciones Goldberg Que existen en el mundo Esto estamos hablando De unos 15 No más Del libro Digamos que sin riñón Pero solamente De París Tiene las anotaciones Autógrafas De Bach Con las correcciones De los errores Lo cual significa Que muchas de las grabaciones Que se han realizado Se han realizado Por los errores ¿Sí? O de las secciones Modernas Que se han realizado Se han realizado Por los errores Porque no se ha consultado La fuente Que era la que está en París Que Bach corrigió Así que bueno Este es un primer aspecto El aspecto más interesante Es que adentro de este Borgo Esta hojita suelta Así tan sencilla Con muchos cánones Tienen que partir En el 14 Los cánones Sí Bach tomó El bajo Este es el inicio La composición De la tradición De Schaulberg Esto Está bien aquí Es el bajo Que son Como las notas Fundamentales Digamos Que tomó Solamente estas notas Que le sirvieron Como pretexto Para escribir Cáñones Ok Ahora toma esto Es el autógrafo Ahora lo van a mostrar En forma moderna Aquí está Se tiene que leer Al revés Eso es un lugar Un sencillo Por supuesto Al revés Ok no estoy si, bye bye bueno ya podemos imaginar que se está complicando verdad la cosa un poquito más adelante a ver si no lo veamos se acuerdan el retrato de Bach esto que está con la hojita así esta hojita no es una hojita nada más está en una pieza de música vamos adelante todavía un poquito más más, más, más más, se tiene que ver el retrato a ver un poquito, no sé hay, creo que es aquí por ahí si vamos a ver si o sea, el retrato es altamente simbólico está uno de los cánones enigmáticos más difíciles de Bach más difíciles a solucionarse probablemente tiene más de 100 soluciones esto esto que ven aquí es esto un cánone triple a 6 voces esta es una de las soluciones que ven aquí es un cánone triple a 6 voces es un cánone triple a 6 voces Este es un canon donde el desfase temporal es de una nota rapidísima. Es imposible apreciarlo como canon a la escucha, solamente en el papel se puede ver. Este es otro. Aquí hay la misma voz, pero la primera la hace a una velocidad normal, otra a la mirada del tiempo, cuatro veces más veintro, ocho veces más veintro. ¡Vamos! 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 En este papelito los canones son catorce. El número catorce no es casual. Si piensan que la letra A de su apellido es uno, la letra B es dos, la letra C, háganos tus cuentas, y la letra H, la suma de los números es catorce. Así que Bach escribió catorce cánones de referencia a su nombre, aunque al final escribió y puedo seguir mi modo, pero me paro con los catorce, ¿no? Esto para dar una idea de cómo funcionaba su cabeza. Acabo con esto, en 1747 Bach tiene 62 años, fallece a los 65, es ya súper famoso en toda Alemania, vive en Leipzig, ciudad universitaria, Bach es el número tres en la Universidad de Leipzig, que es la universidad más grande de Alemania. Está el rector, está otra autoridad y está Bach, que se encarga de la formación musical de los estudiantes, está en contacto con todas las autoridades municipales de la ciudad, tiene a su cargo la música de las cuatro iglesias de la ciudad, tiene que escribir cada semana una cantata de la duración de media hora, lo cual significa que tiene que escribir la cantata, personas a su lado, tiene que copiarla para los ejecutantes, tiene que hacer los ensayos, tiene que contratar a los músicos para la ejecuta, el domingo se ejecuta y el lunes se le empieza, esto lo hace a lo largo de cinco años. Imagínense, y además de esto tiene que dar clases institucional en la universidad y particulares en la casa, y escribe otra música, y además tiene, bueno, la segunda esposa ya, y un montón de hijos, de los que sobrevive, ¿verdad? Es impresionante, señor, o sea, tenía que tener una organización, de verdad increíble, ¿no? Bueno, en 1747 viaja de Leipzig a Potsdam, cerca de Berlín, porque en Potsdam vive su hijo, que es esto, clavecinista del rey, Friedrich II, que es un amante de la música, el rey, mismo toca la flauta, su maestro es Johann Joachim Kwanze, un músico famosísimo, amigo de Bach. Bach viaja a Potsdam porque le nace el primer nieto, hijo de Karp y de Manuel, de su hijo, y así viaja a Karp por allá, y probablemente el hijo de Bach le concerta una cita con el rey, el rey quiere conocer el Bach tan famoso, que es tan famoso porque sabe improvisar, sabe, o sea, hacer música, así, o una persona le puede dar un tema y Bach puede improvisar sobre este tema. Ok. Y sí, se hace la cita, está este pequeño video, es de una película, está en alemán, pero digamos el sentido, es el siguiente, que el rey está acabando un ensayo, una ejecución, mientras nos podemos cargar, sí, está acabando una ejecución de un concierto para flauta y orquesta, y llega una persona de la corte y le da un papelito en el cual, pues le dice, ha llegado Bach, lo puede atender, y el rey lo deja pasar. Aquí en la película, digamos, el rey es un poco prepotente, un poco así, pero en realidad parece que el encuentro de los dos fue muy, muy bueno, digamos, se apreciaron mucho. Y el rey le dice, tú eres el Bach tan famoso, ¿verdad? Bueno, puedes improvisar algo, le va a tocar un tema con la flauta, y después dice, bueno, ahora, por favor, siéntate a la clavecina y me haces una fuga a tres voces, significa una composición con limitaciones, una composición mucho más difícil de un gano, a tres voces, pero no la haces ahora aquí, o sea, la escuchas una vez, y ya la haces. Y por supuesto, Bach lo hizo, pero el rey no estuvo contento de esto, y le dio un reto más que Bach lo hizo. Gracias. 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 Bueno, la cosa es que Bach lo hizo ahí, en aquel momento, ejecutó esta vez a tres voces, pero el rey le dijo, ok, veo que es como una jugada de tres voces, muy sencilla para ti, así sabes que para mañana me gustaría escuchar, si le puedes componer una composición a seis voces o si el doble. Y Bach entregó esta tarea, que es la que es conocida como la Rechercana 6, una de las secciones de la ofrenda musical, que es una de las otras más famosas de Bach. Probablemente estamos casi al límite de las posibilidades humanas de escuchar un mismo tema que se va desarrollando entre seis voces, o sea, ya cuando empieza la quinta y la sexta, uno no puede ir escuchando todos de manera contemporánea. Y lo logró ponerse a cabo y les agradezco la paciencia. Muchas gracias por la charla, a mí me ha parecido muy interesante. Yo quiero saber si había algún tipo de celo o conflicto entre ambos compositores. ¿Ellos dos? Ajá. O entre, no sé, no sé, en cuanto a... No se conocieron. O por conocer su trabajo, no sé, en cuanto a... No, al contrario. Bueno, normalmente creo que como pasa todavía hoy, el de los grandes, al contrario, el celo, pues puede tener admiración, no sé. Vivaldi no conoció las obras de Bach. Mientras que Bach sí conoció las de Vivaldi. De hecho, cuando Bach conoció las de Vivaldi, tenía unos veinte y poco más años. Conoció los conciertos, esto que se publicaron en Amsterdam en el López 3. Y Vivaldi empezó a transcribirlos para el clavecín por dos razones. La primera, para aprender esta nueva forma musical a la moda, digamos, que era el concierto solista. Y por otro lado, para ejecutar frente a su patrón, digamos, que él estaba dando trabajo. Que era un príncipe, ofrecía estas obras sin la necesidad de recurrir a una orquesta. Pero sí, Bach aprendió de Vivaldi a escribir melodías. Aprendió estructuras de Vivaldi. Bueno, sé que Bach escribió dos libros de Vivaldi. ¿En qué periodo hoy, cómo le incluyó, o qué le incluyó en estos libros? Sí, son el clave, bien temperado, no sé, en España. Bueno, se traduce así. Das Wort der Vivaldi, en alemán. Son dos libros que en realidad entre el primer y el segundo hay muchos años de distancia. Son escritos con finalidades didácticas, con muchas finalidades, vamos. Una finalidad didáctica, por supuesto, para que estudiantes puedan aprender las clases particulares que daban a sus estudiantes, para decir, de composición, no eran, mira, la regla es esta, tienen que hacer así, no. Iban los estudiantes, o te toca, y aprende la composición así, en instrumento. O sea, era un aprendizaje práctico. La segunda finalidad, y hasta la modernidad, digamos, en colección, está conectada con algo de física. En la época de Bach, se podía tocar solamente en algunas tonalidades. Bueno, hay como un antecedente que se tiene que mencionar. Los sonidos que la cultura occidental utiliza son 12, digamos, de rodo, dividimos, no sé, de frecuencia 440 hasta 880, ¿sí? De relaciones al segundo, tenemos una octava, digamos, de la ala sería. ¿Cómo vamos a dividir esta octava? La cultura occidental la dividió en 12 partes, ¿sí? El problema es, ¿cómo vamos a dividir estas 12 partes? Para que pueda funcionar en términos musicales. Es toda una historia de cómo se hacen los que se llaman los temperamentos. Hasta la época de Bach, se podían tocar solamente en algunas tonalidades, no en todas las tonalidades, porque por la repartición de esta octava, en términos físicos, en algunas tonalidades, digamos, algunos sonidos no funcionaban, eran muy desafinados. Bach, gracias a los estudios de algunos físicos, conmemorados a él, una Siengenberger, otro Spergmeister, están elaborando teorías nuevas de temperamento, a partir de estas 12 notas, y Bach respira esta conexión, como se dice, en todos los tonos, o sea, para, de hecho, cada pregúrfuga está en una tonalidad diferente. Y es de su manera para decir, bueno, estas piezas se pueden tocar en todas las tonalidades. No fue el primero Bach a escribir, a hacer una tarea de este tipo, y Paget, por ejemplo, uno de sus maestros, pero seguramente la de Bach es como la más genial. Y las dos colecciones están escritas así para estudiantes, no fueron publicadas en la época de Bach. No sé si contesto. Sí. Hola, buenas tardes. Se sabe que, bueno, más bien, la ciencia en años recientes ha sugerido que la inteligencia se hereda de la madre. Que la inteligencia se hereda de la madre. En el caso de las madres de ellos dos, se sabe que tuvieran algún talento musical, porque se habla, por ejemplo, de todos los Bach que tenían habilidades para la música, pero en el caso de las madres no se ha mencionado algo respecto a eso. Y la segunda cuestión es que también se sabe, y de hecho creo que sí está documentado para Da Vinci, que utilizaba, por ejemplo, en el caso de él y en el caso de Van Gogh, utilizaban algunas infusiones de algunas plantas que les proporcionaban como alguna creatividad sobrehumana. Para el caso de la música, ¿existe algún reporte? No, algunas infusiones de, no sé, ayahuasca o alguna hierba por el estilo, no necesariamente cannabis, que incrementaban como la creatividad y la potencia intelectual de estas personas. Para el caso de los músicos, ¿hay alguna sugerencia de ese estilo? Ok, primera pregunta. Lamentablemente, como la sociedad ha sido muy de género masculino, hasta la última época, sobre todo, la descendencia de Bach es patitenial. Sabemos de las figuras femeninas, sí. De hecho, la segunda esposa de Bach era una cantante muy famosa. Ganaba lo mismo que Bach en la corte, lo cual significa que de verdad fue algo de increíble en aquel entonces. También unas hijas de Bach fueron, y bueno, como todos los otros hijos, digamos, tenían formación musical, el problema es que después tenían que dejarlo. O sea, tenían que hacer otra elección de vida, o sea, no podían, lamentablemente, digo, no podían desarrollar una actividad profesional. Son muy pocos los casos de mujeres, músicos, convocitores. Hay la hermana de Mozart. Era genial, igual que Wolfgang. Pero, de hecho, en los tours que le estaba organizando el papá en toda Europa, se llevaba a los dos niños prodigios. La hermana que era mayor, que Wolfgang. Pero después, cuando llegó ya a la edad de casarse, le dijo, porque ya tú te casas. Ya se acabó para ti. Lamentablemente. La hermana de Mendelssohn. Genial. La esposa de Schumann. Se dice que era mejor pianista Clara Schumann que Robert Schumann. Pero no hay documentos, digamos, simplemente porque no se resguardaba, ¿no? O sea, esto respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta, no se sabe, pero no hay documento, digamos, para los compositores. Más bien, era una actividad de dedicación diaria. No se tiene que considerar que los músicos y en general los artistas son solamente los inspirados del cielo, ¿no? Que no hacen nada. Son ellos drogaditos y les llega la inspiración. Y no, son trabajadores, simplemente trabajan con otros materiales, ¿no? Y de hecho, creo que los dos ejemplos que presenté hoy son testimonios. No se puede ni escribir, o sea, tantas obras con la pura espera de que pase algo. O sea, es una actividad constante. Si lo hago todos los días, a lo mejor un día no me sale nada simplemente porque no funciona. Pero esto nos pasa con cualquier tipo de actividad. Tampoco también, o sea, voy a cocinar hoy, no me sale nada. No es que no se cocinaron, o sea, que no, simplemente hoy parece que no es mi día, ¿no? Bueno, igual con la composición. Hay, sí, casos, por supuesto, de músicos o sectores ejecutantes que han hecho uso de sustancias particulares, pero no creo que hayan incrementado con esto. A lo mejor, en el caso de la ejecución puede haber servido simplemente, por ejemplo, para reducir el estrés. Eso es algo que también pasa con los deportistas, ¿no? Digamos, va a funcionar dentro de los límites. Pero no en términos, digamos así, habituales y para lograr más. A usar un poco de su formación, que es una parte de música electrónica, quisiera preguntar sobre una grabación en particular de Wendy Carlos, sobre las convociones de baja, que realizó en MUJ, que era en su momento también un instrumento experimental que va a dar con los teclados. Y ya vamos a ver, ¿qué le pareció? A mí, en los particulares de las grabaciones, me agradaron, y sé que es uno de los discos más vendidos de música clásica de Miami. ¿Qué le parece respecto, teniendo la parte de conocimiento de baja y de la parte electrónica, el nacimiento de la música electrónica? ¿Qué le parece? La música de baja y solamente la de baja, en ningún otro compositorio. Bueno, una parte de la música, no toda, pero la música de baja es una que menos requiere de una destinación instrumental particular. ¿Por qué? Porque al parecer, para decirle en la ofrenda musical, en las últimas obras de baja, en el arte de la fuga, hasta baja no le escribió para qué instrumentos son. O sea, no me interesaba, esto se tenía que tocar con la plata, con el violín, con el cello, con el calcino, no, lo que le interesaba era la estructura, lo que le interesaba era la combinación de los sonidos. Así que, convulsiones de este tipo, tocarlas con cualquier instrumento electrónico, lo que sea, en efectos, lo que sea, digamos, no pierden nada. Así que, creo que, sí funciona. Evidentemente, no funcionaría con otros convulsidores que escriben exactamente para aquel instrumento o aquella voz. Yo quisiera preguntar también, de estos canones donde invertía y cambiaba la rapidez con que los tocaba respecto a la melodía principal, digamos, ¿qué otros músicos posteriores la utilizaban? Bueno, digamos que muchos músicos se enfrentaron, ¿no? Porque es un reto. Lo hizo Mozart, hizo canones vocales hasta con textos medios obscenos, ¿cómo se dice así? Bueno, palabras, bueno, un poco, así, como también era Mozart en sus cartas. Lo hizo Beethoven, lo hizo Bramson. Lo hace Alman Berg a principios del siglo XIX en el concierto para el violín, que está escrito con toda otra técnica de organización de las notas, pero dentro de esta composición pone una pieza de Bach, como una cita. Y la cosa increíble es que funciona, como decir, que dos, no sé, me permito entrar en su área, es como decir que puede explantar la teoría de Newton o la de Einstein, ¿no? Y las dos funcionan, ¿sí? O sea, algo así lo hace este compositor. O sea, hay muchos compositores que lo han hecho. Por supuesto, no es Bach el primero que lo hace, llega desde el nacimiento. Llega de algo conectado con las alquimías, ¿no? Las combinaciones, el guardado mágico, todas estas cosas que le cantan, por supuesto, a Bach. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Con los avances de ingeniería, por ejemplo, acústica, que hay de materiales hoy en día, en la interpretación, digamos, evolutivamente de los compositores, ¿qué tanto cambia, qué tanto se puede oír mejor, por decirlo así, una interpretación de hace 50 años con X instrumentos, a lo que podemos escuchar actualmente? O sea, ¿se puede encontrar algo nuevo acústicamente, estructuralmente? Sí. Bueno, tenemos que considerar que cada composición de cada época histórica está pensada para un espacio, para algunos instrumentos, y aquí y entonces, los espacios han cambiado. Los espacios para los cuales escribían estos autores eran espacios no tan grandes, no eran para un auditorio de 2.000, 3.000, 5.000 personas, eran espacios pequeños. Los instrumentos que utilizaban estos autores eran instrumentos, digamos, que ya para un espacio así, ya estamos como al límite, ¿sí? Pero, al escucharlos de cerca, permitían ofrecer particularidades tímbricas sonoras, sonoras, perdón, muy interesantes, cosas que en un espacio grande se pierden. Un violín de la época de Vivati no es el violín de hoy. Los Stradivaris, Stradivari es un laudero, el contemporáneo a Vivati, tenemos hoy, no sé cuántos, centenares de Stradivaris en el mundo, casi ninguno de los instrumentos que existen hoy de Stradivaris, son como el laudero los construyó, se le hicieron modificaciones, modificaciones para aumentar sobre todo el sonido, para aumentar la cantidad del sonido, claro, perdiendo otras características. Las grabaciones que les propuse no son grabaciones así, digamos, las primeras que me encontré, busqué grabaciones en donde el tipo de sonido es más parecido a lo que probablemente tenía que ser el sonido de aquella época. Bueno, no voy en los detalles, pero va a decir que en la época de Vanga no existía aquí ya no, existía el clavecín. El clavecín tiene un sonido cuyo ataque es fuerte y ya se va rapidísimo. El piano, el ataque es fuerte, menos el clavecín, y se queda más tiempo y baja, digamos, más lentamente. ¿Qué influye esto en la composición de la estructura? Que si bajas y empiezas en donde los sonidos se tiene que combinar de manera muy rápida, necesita un clavecín en donde la caída del sonido sea muy rápida. Si se hace con el piano, funciona menos, o el pianista tiene que tocarlo de una manera no propiamente pianística. una de las grabaciones muy famosa de las piezas de Bach para clavecín son las de que vista acá en el C. Glenwood de los años 50. Hay videos y esto, toca el piano y C. Glenwood como si fuera un clavecín se está tocando con las notas muy, muy cortas. De hecho, nadie lo puede imitar, solamente él lo puede hacer. Pero hoy hay que hacerlo con el piano. En realidad, bueno, desde mi punto de vista no funcionan los pianos al piano, las ejecuciones de Bach. En esta visita que hizo Bach al Réin 47, el Réin le quiere mostrar a Bach los nuevos pianos que habían sido construidos por un constructor de Zilberman muy famoso. Dice, mira, aquí tengo no sé cuántos pianos, por favor, me los puedes revisar. Y Bach los toca, dice, sí, son muy bonitos los instrumentos, para mí no me gustan. Para su música, por supuesto. Así que, por supuesto, es una combinación siempre ha sido así de van a la paja, digamos, los compositores con las ideas compositivas y la tecnología de los instrumentos. En épujas sucesivas, cuando Beethoven escribe sus sonadas para piano, Beethoven pues llega de que va a tener el piano que tenía Mozart, ¿sí? José Beethoven es Mozart, nace en el 56, Beethoven en el 70, en el 1770, ¿sí? Pocos años después. Mozart tiene un piano con un teclado así, Beethoven, el último Beethoven, necesita de un de un teclado como el que el piano lo conocemos hoy. Y le dice Beethoven, ¿sabe qué? Yo necesito un piano más grande con más sonidos en el agudo y en el grave, a ver si me pueden ayudar. cuando va a escribir unos conciertos para trompetas, con trompeta, escribe notas en la partitura entre paréntesis, porque sabe que aquellas trompetas no lo pueden hacer las trompetas que tiene él en su momento. Pero espera que en un futuro la tecnología pueda mejorar para tener también aquellas notas. así que sí, por supuesto, y también la acústica entre todos los materiales, todo esto sí son un pleno muchísimo. Yo creo que se nos terminó el tiempo. Gracias. 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 Gracias.